¡Hola! ¿Qué te trae por aquí, muchacho? Ya, chanquete. Yo quería preguntarte una cosa. Pues pregunta, coño. Tú has tenido muchas novias. ¿Novias o mujeres? ¿Para ti qué es una novia? Estás tirando los trastos, gilipollas. Pues la novia es alguien que admiras y respetas. No sé, te corres en su boca. ¿A mí qué coño me cuentas? La novia, en general, es algo que no cogen ni dejas. Sería como follar en el mar, para que lo entiendas. Marinero se le pone dura, con el agua salada. Y hacerlo con tu novia entre las olas... No encontrarás nada parecido en tu vida, rubio de mierda. Y hablando de mierda, ayer me cagué en estos pantalones y mira cómo chorrean. ¿Te quieres que te lo ponga? En la boca. Chanquete, no me jodas. ¿Cuántas novias has tenido? Pues... Las suficientes. Ocho. ¿Y si te hubieran quitado alguna? ¿Quitado? Sí. ¿Qué hubieras hecho? Ah. Primero... Estaría seguro... De que era la mía. Segundo... Forraría hostias... El que me la intiende quitar. Eso por un lado. Ya, pero ¿y si te lo hubiesen robado? Mira. Que ni el viento la toque. Ni mirarla. Mujer, mi varadero. Ni cantarla. Porque amarga es mi voz. Mayor a canto. Que ni el viento la toque porque tiene pena de muerte. El viento. Si la toca. ¡Oh, Chanquete! ¡Qué bonitos versos! Me folla tu madre. Sí, me han gustado mucho. ¿Por qué no lo repites otra vez? Ah, bueno. ¿Qué quieres? ¿Aprenderlo? Sí. Que ni el viento me la toque. Ni cagarla, mujer. Mi varadero. Que ni el viento me la frote. Ni mirarla, mujer. Mi varadero. Ni frotarla. Porque amarga es mi voz. Más yo me la casco. Ni cantarla. Porque amarga es mi voz. Más yo la canto. Que ni el viento la toque. Porque le come la polla al perro de San Roque. ¡Eso es, pequeño grumete! ¡Chacate! ¡Chacate! ¿Tienes compañía? El lechero de los huevos.